Ante la inquietud de la población de Ramos Arispe, de 50 a 59 años de edad, que en mayo recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, se hizo un llamado a ser pacientes. La delegación de la Secretaría del Bienestar en Coahuila informó que a finales de junio o principios de julio se les inoculará con la segunda dosis. Se explicó a través de un comunicado que en Ramos Arispe, a la población de ese rango de edad se le administró la vacuna de AstraZeneca, que tiene un plazo de entre 56 y 84 días para recibir el refuerzo, de tal forma que las personas de 50 a 59 años de edad no deben preocuparse si pensaron que la vacuna puede perder sus propiedades, puesto que aún están en tiempo de hacerlo. Se anunció que las personas rezagadas que no hayan recibido su primera dosis podrán acudir a los módulos de vacunación de Ramos Arispe a aplicarse la primera dosis de la vacuna y que en el resto de los municipios también las personas que quedaron en rezago pueden recibir la vacuna en su primera dosis, no importa el rango de edad que se les esté suministrando. Con imágenes de Gerardo López para RSG Media 24-7, Eduardo Hernández.